Música Nosotros rescatamos muchas metodologías nuevas, han salido posibles planes estratégicos relacionados por ejemplo al cambio de cultura. Música Definitivamente que esto va a contribuir, somos un equipo de Poderosa que ha venido para aprender y aportar ideas. Música Yo creo que este evento importantísimo en la región y sobre todo porque nos está generando esa masa crítica para poder desarrollar toda la creatividad como nos han dicho que no hay límite. Música Muy dinámica y que tiene una camiseta puesta, es la idea de desarrollo de la región. Música